Oye Ofelia, se fue el pombo, pero llegó un nuevo ritmo llamado el conbolero Para que lo vaciles mami Baila mi conbolero, caramba, goza mi conbolero Baila mi conbolero, caramba, goza mi conbolero Los invito yo a bailar este ritmo conbolero Que se baila bien movido, aunque parece bolero A mí me gusta bailar en casa de mi vecino Donde se baila sabroso con el gran combo latino Baila mi conbolero, caramba, goza mi conbolero Baila mi conbolero, caramba, goza mi conbolero Las papitas de hoy en día ya no quieren vacilar Me dicen que el conbolero es un ritmo popular El ritmo del conbolero es un baile sin igual Al que lo baila le gusta, también lo quieren gozar Baila mi conbolero, caramba, goza mi conbolero 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 Baila 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 mi conbolero